8.000 millones de personas, un sistema agroalimentario, conflictos, cambio climático, desaceleraciones y recesiones, desigualdad, subida de los precios de los alimentos. Están negando el progreso a muchos, limitando el progreso para todos nosotros. Lo que afecta a uno, repercute en muchos. La sostenibilidad comienza con la igualdad de oportunidades. Construyamos un mundo con más alimentos y de buena calidad para todos. No dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás.